...va a ser una gran oportunidad para todos los carollenses de volver a encontrarnos... ...y para todos los turistas de volver a venir a Colonia Carolla... ...a disfrutar de nuestros productos, a degustar de nuestros vinos... ...a probar este salame que es único, como siempre digo, es excepcional... ...porque está hecho para la fiesta del salame exclusivamente... ...es una partida específica, hecha con toda la normativa de la indicación geográfica... ...así que el salame que ustedes van a probar el domingo acá... ...es un salame que nunca más lo van a volver a comer... ...porque está hecho para esa ocasión, como cada una de las partidas del salame... ...pero bueno, este es muy especial porque tiene todo un marco festivo... ...va a haber espectáculos desde las 12 del mediodía hasta las 9 y media de la noche... ...así que pueden venir a pasar todo el día acá a Colonia Carolla... ...que la diversión está garantizada y el buen comer también. Nos hemos sumado en la organización los productores que estamos certificando... ...la indicación geográfica de este sello de calidad que tiene nuestra ciudad... ...la indicación geográfica del salame típico de Colonia Carolla... ...es su nombre verdadero, más el apoyo y el auspicio de la municipalidad... ...que pone toda su logística también para poder llevar a cabo este evento tan popular... ...que en este formato nuevo que venimos fomentando estos últimos años... ...y que tan buen resultado nos ha dado, de usar nuestra avenida principal... ...lo esperamos en Colonia Carolla, bajo nuestros centenarios plátanos... ...a degustar una picada bien típica carloense con un salame producido con amor... ...como decíamos recién, bajo el sello de indicación geográfica del salame típico de Colonia Carolla. La temporada de festivales y fiestas populares de Córdoba... ...se lanza este domingo en Colonia Carolla, a partir de las 12... ...con entrada libre y gratuita, la 40 edición de la fiesta provincial del salame típico. Nos esperamos a disfrutar de la mejor gastronomía, de las danzas italianas... ...del folclore, del humor, para que tengamos una temporada turística distinta... ...como todos nos merecemos. ¡Gracias!